hola mi gente linda cómo están bienvenidos al canal de mi cocina para el mundo soy claudia y hoy les voy a compartir esta deliciosa receta filete de pescado al pastor ideal para disfrutarlo en un filete con arroz y piña o en unos deliciosos tacos acompáñenme a prepararlo en este pequeño molcajete voy a moler un cuarto de cucharadita de comino puede ser entero o molido un cuarto de cucharadita de orégano cinco clavos de olor y 12 pimientas gordas y comienzo a moler todo con la ayuda de esta piedra cilíndrica comúnmente llamada como tejolote hasta que nuestras especias queden bien trituradas y las reservamos para usarlas más adelante lo siguiente que haré será mezclar un tercio de taza de agua más un tercio de taza de vinagre de manzana y lo reservo para usarlo más adelante también voy a cortar un cuarto de cebolla estos cinco chiles guajillo previamente bien lavados los voy a cortar en trozos para manipularlos mejor cuando los vaya a cocer a continuación vamos a preparar el adobo en un sartén previamente caliente a temperatura media baja voy a agregar dos cucharadas de aceite espero a que se calienten por unos segundos y a continuación agrego los trozos de cebolla espero que estén ligeramente acitronados y seguido le voy a agregar los ajos los voy mezclando para que se acitronen bien y seguido agrego los trozos de los cinco chiles guajillo y sigo moviendo para que los chiles no se vayan a quemar y amarguen el adobo a continuación agrego cinco hojas de laurel y seguimos mezclando cuando los chiles ya hayan soltado su aroma es momento de agregar la mezcla de agua y vinagre sigo mezclando para incorporar todo y bajaré a la temperatura de la estufa tapo el sartén para que los chiles queden bien hidratados los dejaré de seis a ocho minutos aproximadamente ya ha transcurrido ese tiempo miren cómo quedó ahora lo pasamos a licuar junto con las especies que molimos en el molcajete y me estaría ayudando de esta brochita para desprender todo lo que se le quedó adherido también voy a agregar un chile chipotle de lata si no tienes de lata pero tienes del chile chipotle seco solo lo agregas junto con los chiles guajillos al momento que se estuvieron cocinando en el sartén 17 gramos de pasta de achiote una cucharadita de sal y un cuarto de taza de vinagre de manzana me lo voy a llevar a licuar hasta que quede bien molido porque no lo voy a colar y esto evita que encontremos tropezones de cueritos de los chiles y miren esta es la consistencia que estoy buscando estaría ocupando 12 piezas de tilapia hay que secarlo muy bien yo me estoy ayudando con estas servilletas de cocina les voy a retirar todo lo que se pueda de la humedad y esto ayuda a que se adhiera mejor el adobo ahora con la ayuda de una brocha voy embarrando el adobo a todo el filete de pescado y así lo haré con el resto de los filetes al pescado le tomará poco tiempo en impregnarse de todo el sabor del adobo y miren esto fue lo que me sobró perfectamente bien pueden salir de 12 a 15 piezas lo siguiente es cubrir con este plástico los filetes para llevarlos a refrigerar por una hora y así se les impregnen todos los sabores del adobo a continuación estaré usando media piña empiezo retirándole la corona a la cáscara la trataremos de cortar lo más delgada posible sin que se vaya mucha pulpa en ella tengan cuidado por favor de no cortarse también voy a retirar esa área dura donde iba la corona la voy a cortar en cuatro rodajas y trataré de retirarle estos puntitos que trae la piña solo le voy a retirar los más grandes después voy a partir estas rodajas formando tiras y las reservo para usarlas más adelante estas cáscaras no las tiren pueden hacer agua con cáscara de piña que mejora la digestión este filete de tilapia adobado ha cumplido la hora dentro del refrigerador es momento de cocinarlo coloco un sartén en la estufa a temperatura media baja agrego dos cucharadas aproximadamente de aceite en mi caso estaré usando aceite de uva espero unos segundos a que se caliente y comienzo a agregar los filetes de pescado y como el sartén es muy amplio quedó el aceite en las orillas arrastro el pescado para que agarre el aceite y se dore con él espero dos minutos y medio a tres minutos para darle tiempo a que se dore pasado ese tiempo voy a voltearlo con cuidado de que no se parta como pueden observar el adobo le dio a este pescado un tono dorado sin llegar a quemarlo esta cocina ya huele delicioso miren qué color de este lado le damos el mismo tiempo de cocción dos minutos y medio a tres minutos con este corte en medio que tiene este pescado me puedo dar cuenta que ya está bien cocido en su totalidad en mi caso transcurrieron dos minutos y medio y este filete de pescado al pastor ya está listo los iré sacando con mucho cuidado y seguiré cociendo el resto de los filetes como pueden observar se ha consumido gran parte del aceite que le puse si hiciera falta hay que agregarle un poco más de aceite al sartén según lo vaya requiriendo y lo siguiente es ir cociendo el resto de los filetes de pescado la temperatura no siempre será igual para cada estufa algunas tienen la flama más intensa que otras a comparación de una estufa digital donde nos marca exactamente la temperatura que tiene en su base así que ustedes deben de estar siempre al pendiente revisando el momento de voltear o sacar su filete de pescado y así poder establecer un tiempo aproximado en el que estarán listos también hay que retirar esas pequeñas piezas o partículas que se desprendieron de los pescados anteriores al estarse cociendo solo cuando se requiera ya que se van a seguir dorando hasta quemarse y se van a adherir a los siguientes filetes que vayamos a cocinar dándoles un aspecto y sabor a quemado miren que bien salieron con este mismo aceite vamos a asar las tiras de piña ya que está concentrado con todos los sabores y olores del adobo con el filete de pescado vamos a procurar estarlas moviendo de vez en cuando para que no se nos vayan a quemar miren este es el dorado que estoy buscando la sacamos y ahora sí vamos a emplatar pueden acompañar su filete de pescado al pastor junto con un arroz blanco o también puede ser un arroz rojo y sus tiras de piña asada miren que delicia o bien otra manera de prepararlos es hacer unos deliciosos tacos de pescado al pastor comienzo agregando sobre las tortillas de maíz unas tiras de pescado le agrego la piña asada repollo finamente picado y mezclado con el cilantro y una salsita de piña que recién hice la pueden encontrar en el vídeo anterior les dejo el link en la parte de arriba a la derecha y por último unas gotitas de limonín que delicia no había probado unos tacos de pescado más deliciosos que estos tacos de pescado al pastor tienen que hacerlos les van a encantar quiero agradecer a cada uno de ustedes por regalarme un momentito de su valioso tiempo para ver este vídeo espero les haya gustado esta deliciosa receta filete de pescado al pastor y nos vemos en el próximo vídeo con más recetas de mi cocina para el mundo con más receta y nos vemos en el próximo vídeo con más recetas y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.